Niña, yo hice niña, niña de los ojos sin temor Piensa, solo piensa, piensa que estoy para dar tu amor Piensa en ti, pares mucho, piensa en ti, piensa en ti Si hay un Dios que corre por tu mismo cuerpo Cuando me dejes tú eres de mí Tu manantía de acusidad se acentan en amor Y después, y entonces fin, fin Cada vez que se va y no se pasa mal Las cosas se olviden sin controlar Tu manantía de acusidad se acentan en la unidad Solo el tiempo que calma el amor Es el dolor, ¿cómo dice? Niña, yo hice niña, niña de los ojos sin temor Piensa, solo piensa, piensa que estoy para dar tu amor Piensa en ti, pares mucho, piensa en ti, piensa en ti Pares mucho, piensa en ti, piensa en ti, pares mucho Piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, pares mucho, piensa en ti Piensas en ti, vales mucho, piensas en ti, piensas en ti.